No te quites una muela sin antes hacerte Este tratamiento que puede salvar a tu diente Si tienes un diente negro con hueco y de paso con dolor Sé que estarás pensando en sacarte el diente Pero escucha, la endodoncia es el tratamiento que debes exigir a tu dentista Para darle una última oportunidad a tu muela Para este tratamiento solo se necesita mirar el diente Y tomarle una radiografía periapital Luego de ello se empieza a anestesiar todo tu cara ¡Mestira! Solo se debe anestesiar el diente a tratar Luego con este instrumento se empieza a quitar la caries Y también se ingresa al corazón del diente Luego de encontrarlo se pone un protector azul Que se va a marcar para que ingrese diente por diente Este paciente se sometió a 8 endodoncias para salvar sus pocas muelas Para que este protector no se salga se pega con este gel azul Ahora aquí comienza a quitarse el nervio infectado y responsable del dolor de diente Con estas agujas poco a poco se ingresará a cada diente Y lentamente se introduce dentro de las raíces Ahora se toma la segunda radiografía para tener la medida del diente a tratar Luego de ello se lava y se seca los conductos de cada diente Esto es importante para ir quitando las bacterias acumuladas allí Gracias a este motor que entra y sale del diente Ahora las endodoncias se pueden hacer en tan solo una cita Como se hizo con este paciente Imagínate ahora todo está bien hecho y de manera más rápida con este motor de alta tecnología Ya con la medida del diente se va a cada dientecito hasta ir quitando la suciedad de los conductos Y seguir quitando el nervio infectado de cada diente Ahora se pone estos palitos de gutapercha de color rojo que ves aquí para medicar y sellar los conductos de los dientes Ya que ningún diente puede quedar después de una endodoncia vacío Se debe quitar el nervio y se cubre con esta gutapercha Así sucesivamente se irá poniendo estos palitos hasta llegar a ajustar y sellar herméticamente cada conducto Si te preguntas ¿Por qué tantos palitos? Recuerda que es porque el diente ya no tiene nervio y jamás debe quedar vacío Y por eso se debe cubrir con este medicamento para dejarlo sellado y limpio al diente Una vez colocado en todos los dientes se corta esos palitos al ras Y se coloca un poquito de algodón con una pasta blanca provisional por una semana O hasta que se calme el dolor Luego de ello se retira el protector azul y es así como se ve los 8 dientes con endodoncia Ya saben chimuelos no se quiten las muelas Exijan este tratamiento a sus dentistas Porque no existe hasta ahora una prótesis que sea igual a tu propio diente natural Porque salvar tus muelas no te va a doler Adiosito chimuelitos